Pajaritos a bailar De fiesta Bailan sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar El más joven saltará El más joven se moverá No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar El piquito se mover Y las plumas a cubrir La colita de mover Las rodillas doblarás Dos saltitos tú darás Y volarás Es día de fiesta Bailan sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar El más joven saltará El más joven saltará El más joven se moverá No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar El piquito se mover Y las plumas a cubrir La colita de mover Las rodillas doblarás Dos saltitos tú darás Y volarás Y volarás Y volarás Es día de fiesta Bailan sin parar Vamos a volar Vamos a volar Es día de fiesta Es día de fiesta Bailan sin parar Vamos a volar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Es día de fiesta Bailan sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar La señora nube blanca Se encontró con un señor Le dijo Sos un coche Nosotros sucio de carbón Con uno muy ofrendido Sabes que me conté Adivinador, adivinador Adivinador, adivinador Adivinador La señora doña luna Se encontró con un señor Le dijo Sos un coche Nosotros sucio de carbón Nosotros sucio de carbón Con uno muy ofrendido Como ya avergonzado Sabes que le conté Adivinador, adivinador 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 Adivinador